Observamos el momento en el que el candidato y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, sale de este centro de votación, está abordando su vehículo para conducirlo el mismo y concluir así el momento en el que ejerció su derecho al voto. Queda el compromiso de todos los venezolanos, de todos los votantes de hacerlo de igual forma, pues es un derecho y es un compromiso y además también marca y define el proceso democrático, protagónico y participativo que se vive en Venezuela. Recordemos que el proceso de votación es un proceso muy sencillo que se rige gracias a, basado en los principios del sistema automatizado que se ha instalado en el país. Es un sistema que consta de cinco estaciones o de cinco partes y esto facilita y hace de manera que sea breve el momento de ejercer el derecho al voto. Les recordamos amigos además que es el requisito indispensable poseer la cédula de identidad laminada, vigente o vencida, pero es importante poseer este documento de identidad para ejercer su derecho al voto. También es indispensable y obligatorio hacer el uso de la captahuella para hacer posible este proceso electoral. Amigos, esta fue la información que nosotros le estuvimos ofreciendo desde acá, desde la Escuela Técnica Manuel Palacio Fajardo del 23 de enero y de esta manera volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias a nuestras compañeras Zulay Rosas y Norma Rojo desde allá, desde el centro de votación donde le correspondió al presidente de la república y también candidato presidencial Hugo Chávez ejercer su derecho al voto.